Hola, ¿cómo andás? Estás en el podcast de Antonio Rico. Me planteé en este podcast hacer una suerte de análisis del por qué el periodismo había dejado de ser una fuente de consulta para muchísimas personas y por qué había caído tanto el rating. Cosa que creo que todos terminamos sabiendo el por qué, pero no nos sentamos a repensarlo o analizarlo. Pero cuando dije, bueno, voy a hacer un planteo de los cuatro o cinco problemas que son los más visibles que llevan a este descreimiento del periodismo a nivel mundial, me pregunté también si no había que, si la palabra ambición, el término ambición, no formaba parte del análisis y me tuve que preguntar qué es la ambición. Y que es la ambición de medida. O sea, tengo que reanalizar la palabra ambición para poder llegar a analizar la degradación del periodismo. Pero si me pongo también a pensar lo que es ambición, me suena en paralelismo con la palabra meritocracia. O sea, la ambición y la meritocracia me parece que caminan por la misma autopista y van en el mismo sentido. Y si digo meritocracia, tengo que decir, preguntarme, Estado o meritocracia. Sí, claro que son demasiados conceptos para hacerlo en un solo post. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? O sea, por un lado, el descreimiento a todo lo que se haga en la noticia, donde hoy la noticia dura es lo que menos se utiliza, la noticia en sí debe ser un 10% y el 90% es opinión. Y en esa opinión genera también, en alguna medida, una suerte de este descreimiento que tiene hoy el periodismo a nivel mundial. Busquemos después el tema meritocracia, el tema ambición, y finalmente, como todo esto puede ir cerrando en dos o tres posts en alguna idea general, meritocracia, meritocracia. El concepto de meritocracia que se usa en la actualidad está ligado a la idea de que todos los individuos pueden alcanzar una movilidad social ascendente si se lo proponen, es decir, asume que la persona puede incrementar sus ingresos y ascender en la escala social a través del talento y del esfuerzo. ¿Se entiende? Creo que esto es clarito. Dice, muy bien, el que se calienta, el que trata de progresar, el que labura todo el día, el que estudia, puede acceder en la escala social a través de, insisto, el talento y el esfuerzo. Pero creo que ahí aparecen algunas preguntas que nos podemos hacer y siempre hablando de meritocracia, ¿no? Primero, una sociedad organizada en torno a la idea de meritocracia es una sociedad en lo que solemos llamar igualdad de oportunidades. Todos estamos sin duda a favor de una igualdad de oportunidades. Se puede argumentar, sin mayor controversia, que la igualdad de oportunidades es una condición necesaria para la construcción de una sociedad que podemos llamar justa. Y si yo digo, bueno, yo tengo que competir en lo que sea. A ver, yo voy a poner una carpintería en la esquina, ¿está? Y por meritocracia tengo que competir con otra carpintería de otra persona que la puso a tres cuadras de mi carpintería. Entonces la pregunta es, mi papá era carpintero, yo ya pude tener libros de carpintería, mi papá tenía plata como para poder ayudarme a comprar las primeras máquinas. Yo estaba bien alimentado. O sea, las dos carpinterías, socialmente, en mi familia, estaba en mi comunidad, en mi pueblo, estaba bien conceptuada como para que me ayudara a arrancar. Solamente insisto, si mi padre era carpintero y tenía 20 años de oficio y tenía clientes, ¿cómo igualo yo la cancha entre dos carpinterías? Nada más, ¿eh? Estamos hablando que son dos personas que tienen ganas de laburar. Estoy diciendo, hay algunas... Cuando entramos en el colegio, en la escuela, advertimos al poquito tiempo y siendo muy chiquitos que todos los 30 que componíamos el aula éramos diferentes. Teníamos diferentes formas de pensar, diferentes formas de habernos alimentado, diferentes padres, pensaban distinto. Entonces yo quiero que compitan dos autos en un mismo recorrido que tienen distinta preparación y distintos motores. ¿Qué es eso? Preguntarse si una sociedad es justa. Esto lo dice el filósofo Michael Sander. Es preguntar cómo se distribuyen las cosas que apreciamos, ingresos, riqueza, deberes, derechos, poderes, oportunidades, cargos y honores. Una sociedad justa distribuye dichos bienes en forma correcta. Le da a cada persona lo que se merece. Sander es un filósofo de 2009. Perdón, es político filósofo. Y eso me lleva naturalmente a una pregunta tonta, pero que lo podemos ver. A ver, usted y yo, ¿podemos entrar al Poder Judicial? ¿Podemos ir y nos inscribimos y rendimos el concurso? Usted advirtió que todos los concursos para entrar tienen como dos categorías, una donde usted demuestra su capacidad y otra que tres personas deciden qué puntaje le ponen y que de pronto usted sacó nueve o diez en su conocimiento, pero ese grupo de personas le pone un tres y le pone adelante a otra persona que milita políticamente, es familiar, es amigo, es conocido, es la novia, el novio, qué sé yo. Entonces, esta es la realidad y esto es lo que estamos acostumbrados a ver a diario. En una sociedad meritocrática, emparejamos la cancha al inicio del juego y el más mejor gana y se lleva los premios. Y no podemos nunca emparejar la cancha, porque para emparejar la cancha deberíamos decir, todas las personas que van a competir dentro de este ramo, insisto, de una carpintería, deberían tener exactamente la misma preparación. Un cuarto problema también puede ser, dentro siempre hablando de meritocracia, que se corre el riesgo de erosionar las bases democráticas de la convivencia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si todo es meritocracia y yo lo que tengo es porque es mérito mío, me pregunto. Hice la escuela primaria en un colegio público, yo, Antonio, no, el rico, la secundaria en un público, la universidad no me recibí, me faltaron poquitas materias, pero me permitió asistir a la universidad sin pagar. A los 21 años me hicieron una operación muy grande, y a los 32, una más grande, en un hospital público en Buenos Aires, y me sacaron una enfermedad de la mala palabra. O sea que el Estado me dio educación y el Estado me salvó la vida. Y después miro yo alrededor mío y lo que veo, mis hijos, mis sobrinos, formaron todos parte de lo que el Estado te da, como te dio la vacuna, como le dio la vacuna a todo el mundo, que se quiso vacunar, no se fijó a quien, le dio a todo el mundo que se quiso vacunar. Y si en este momento a mí tengo una patada al hígado y voy al hospital que tengo en 5 cuadras, seguramente me va a atender un médico y me va a poner una buscapina y un certal, o qué sé yo que me va a poner, pero me va a atender. Esto no existe en todos los países, no nos equivoquemos. Esto no existe en Chile. Esto no existe en Estados Unidos. En este sistema nadie se fija si fulano sultana es hija de un potentado y va a la universidad pública. Si se fija, si fulano de tal recibe un, que no sabe ni quién es, un plan de 18.000 pesos. Pregunto si, si todos los que vos conocés, si yo conozco, de tu entorno, de tu familia, de tus amigos que asistieron a la universidad pública, no generaron un gasto mayor a lo que genera darle una asignación universal por hijo a gente que realmente la necesita para comer o va a salir a la esquina, sea un desastre. Y me podrás decir, sí, pero esa persona estudió y yo te diré, sí, tenés razón. Pero después el médico le pagamos para que sea residente. Y el médico después que es residente y a los poquitos años es un gran médico, un especialista, te cobra tu obra social. Y cuando es un poquito más te cobra un plus. Y ni te digo si sabe que vos tenés plata porque yo sé de personas que en estos últimos dos años han pagado más de 30 y 5 mil dólares de plus. Eso no es meritocracia. A ver, eso es otra cosa. Y voy a tratar de terminar este tema de meritocracia para después entrar en otro post con la palabra ambición. Acá se mezcló un poco el tema meritocracia y Estado. Pero para qué lo pensemos, nada más, yo insisto, yo no soy el dueño de la razón de nada, de absolutamente nada. Solamente digo lo que pienso. Una vez que emparejamos la cancha, ¿qué pasa con los tontos, los lisiados, las niñas que quedaron embarazadas a los 15 años, los que cometieron un error a los 18, 19, los que andaban perdidos hasta los 25? ¿Qué pasa con los flojos, los lentos, los socialmente incompetentes, los culturalmente desapartados? ¿Qué le sucede al chico que fue a la escuela, siguió las reglas del juego, entró a la universidad, pero estuvo siempre con un promedio bajo y terminó en un trabajo inestable que no ofrece garantía y seguridad de un buen trabajo? Y esto vuelve a lo mismo. O sea, una chica que se embarazó por X motivo, bueno, si es plata, con plata seguramente lo solucionó, pero es sin plata, está cargando un hijo desde los 15 años y nosotros la queremos hacer competir con otra que se da vuelta y tiene dos computadoras, tiene el libro y tiene la mamá y una maestra particular y va a dos idiomas y va a una profesora de música y va, bueno, a otra profesora para que lo ayude y lo prepare. Yo creo que no hay que tomar y mi respeto a mi ley y no tengo nada, creo que no hay que tomar tan a la ligera la palabra meritocracia creyendo que todos somos pequeños semidioses ilustrados, sino que vivir en una sociedad implica que tenemos gente alrededor nuestro que está mejor y tenemos mucha gente alrededor nuestro que está peor y que alguna mano le debemos estirar, le tenemos que dar, primero porque nos hace bien a nosotros, porque recibe más el que da que el que recibe, lo repito, recibe más el que da que el que recibe, porque se viene al espíritu y eso no hay, no se compra eso, y segundo que cuando los países entran, y segundo porque, a ver, y voy a hacer una suerte de pronóstico, creo que nos va a tocar tiempos, años, difíciles, no a Argentina, al mundo, al mundo, está donde por un lado va a haber hombres que van a ser muchísimo más ricos que los estados, ergo van a poder ser dueños de lo que quieran, mandar cadenas de satélites al espacio, mientras tal vez algún estado no puede mandar uno, y por el otro lado va a haber muchísimas familias en el mundo que van a tener que trabajar papá y mamá solamente para comer, creo que hay que prepararse para un mundo globalizado con las peores desigualdades que podamos ver, nos quedamos hasta acá, me voy con lo del próximo post que va a tener que ver con la ambición y que dice que hay tres tipos de ambición, la sana o normal, la desmedida o patológica y la ausencia de ambición, nos vemos pronto, chau. chau.